¿Qué pasa chavales? Vamos con mi resumen y mi análisis sobre el capítulo final de 86, correspondiente al número 12 de la parte 2 de la temporada 1. Como hemos podido ver, el capítulo se divide claramente en tres partes. Una parte centrada en Shin, otra parte centrada en Lena y la última parte centrada en el reencuentro. La primera parte del episodio se centra en Shin. Podemos ver como nuestros 86 regresan a casa todos por Navidad. Es una escena muy cuquis, todos juntitos, todos haciendo de comer, todos de bromita. Ya se nota que ellos sienten que tienen un hogar al cual volver o un hogar al cual proteger. Tras estas imágenes, incluso hay imágenes así como cómicas y graciosas donde les dan unos regalos, les dan la bienvenida y tal, les anuncian de que van a crear una nueva unidad. Y esa unidad estará comandada o capitaneada por un extranjero, es decir, por Lena. Realmente a nuestros 86 le alegra saber que Lena volverá a ser su capitana. El capítulo continúa y Shin va a la tumba de Eugene, en la cual Shin le lleva unas flores y se desahoga. Le pide perdón por no haberle visitado antes. Allí se encuentra a Marcel, un antiguo compañero suyo. Además, Shin también puede ver como la hermana pequeña de Eugene siempre le deja cartas a su hermano fallecido. Shin y Marcel como que hablan y dejan las cosas claras, como que se dan un perdón. Que realmente no hay ningún perdón que dar, pero bueno, como que se reconcilia. Ni uno tiene la culpa, ni el otro tiene la culpa. Así que quedan en un punto neutro. A todo esto aparece Nina, la hermana de Eugene, llevándole flores esta a su hermana. En una escena bastante emotiva, Nina ve una foto de Eugene y Shin y esta se gira y como que ve a Shin así de espalda yéndose. La segunda parte del episodio se centrará en Lena. Pudimos ver lo que le pasó a la república, que cayó frente a los legión. Se encuentra todo arrasado y desolado. También podemos ver a Lena llorando y recordando a sus 86. Lena está destrozada, los echa muchísimo de menos. Esta, Lena, también va a la tumba de su padre a explicarle qué le ha pasado a la república. Esta le explica pues todo lo que ha pasado, que los legiones atacaron y tardaron nada más una semana en destruir toda la república. Que gracias a la federación pues han logrado sobrevivir a algunos. También el régimen de la república cayó. Ya no mandan ellos, ya no son los racistas, ya no son absolutamente nada. Ya se tienen que aguantar porque han sido salvados, les han salvado el culo. Y encima aún así son hasta desagradecidos. Pero bueno, ya es lo que hay. A todo esto la república manda a Lena a la federación. A comandar un escuadrón, el escuadrón de nuestros 86, aunque ella no lo sabe aún. Lena lo acepta sin rechistar. Además va con su amiga la loca, la loca hasta científica, a Nete. Después la veremos a ella llegando a la federación. Hay un momento épico en el episodio, o sea, muy épico. Ella llorando y diciendo que jamás los olvidará. Que luchará con ellos, que siempre estará con ellos. Así con musiquita, todo bien puesto, todo... ¡Oh, qué épico! O sea, súper súper épico. Después podemos ver imágenes de nuestros 86 grabadas con una cámara de mano. Así como haciendo unas bromas, un spin-off, un detrás de las escenas, para que lo entendáis. A lo que mientras están grabando les dicen que van a conocer a su comandante. Por fin, por fin se reencuentran y por fin Lena se presenta ante ellos. Aunque Lena no saben quiénes son ellos. Ella se presenta con bastante autoridad y serenidad. A lo que ellos le dicen quiénes son. Cuando Lena se entera, ella llora como una loca. Se mira con zinc y, aunque ella sigue firme y saludando, o sea, ella está llorando en un mar de lágrimas. Súper emotivo. Las cosas del amor, ¿eh? Las cosas del amor. Es que, joder, qué final. Ha sido súper emotivo ahí con la música, con toda la tensión, con todo lo que está pasando. Todo lo que hemos tenido que esperar. Yo me quedo con la frase del final que dice Lena a sus 86. Pelearé a vuestro lado hasta el final. Precioso. Y bueno, chavales, esto es todo. Mis resumen, mis impresiones y tal. Ya sabéis, las cositas de siempre. Like, suscribirse para más contenido. Y nos vemos en el siguiente.